El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio por ello. Meteos bien en la cabeza, que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre. Jesús avisa a los suyos de que van a ser perseguidos, que serán llevados a los tribunales y a la cárcel y que así tendrán ocasión de dar testimonio de Él. Jesús no nos ha engañado. Nunca prometió que en esta vida seremos aplaudidos y que nos resultará fácil el camino. Lo que sí nos asegura es que salvaremos la vida por la fidelidad y que Él dará testimonio ante el Padre de los que hayan dado testimonio de Él ante los hombres. Cuando Lucas escribía su Evangelio, la comunidad cristiana ya tenía mucha experiencia de persecuciones y cárceles y martirios por parte de los enemigos de fuera y de dificultades, divisiones y traiciones desde dentro. A lo largo de dos mil años, la Iglesia ha seguido teniendo esta misma experiencia. Los cristianos han sido calumniados, odiados, perseguidos, llevados a la muerte. Cuántos mártires de todos los tiempos, también del nuestro, nos estimulan con su admirable ejemplo. Y no sólo mártires de sangre, sino también los mártires silenciosos de la vida diaria que viven el Evangelio, viven según sus criterios con admirable pasión y constancia. Jesús nos lo ha anunciado en el momento en que Él mismo estaba a punto de entregarse en la cruz, no para asustarnos, sino para darnos confianza, para animarnos a ser fuertes en la lucha de cada día. Con vuestra perseverancia, salvaréis vuestras almas. El amor, la amistad y la fortaleza y nuestra fe no se nos muestran tanto cuando todo va bien, sino cuando se pone a prueba. Nos lo avisó, Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Pero también os aseguro, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Tendréis ocasión de dar testimonio. Con vuestra perseverancia, salvaréis vuestras vidas. Un bendecido miércoles para todos.